es el 9 de junio del 2013 son las 19 horas prácticamente estamos ahora viendo una síntesis si se me permite llamarle así del sistema de conexiones que va a llevar el reactor nos va a hacer el favor de explicar esta circunstancia el ingeniero Guillermo López Castillo buenas tardes ingeniero buenas tardes ¿cómo está esto organizado? ¿qué significa? bueno pues estas son las conexiones que va a llevar el reactor empezando por la salida de aquí partimos hacia el desfogue o para recircularlo hacia este lado con la bomba y esta es la entrada por la parte superior del reactor esta es la entrada de la parte superior del reactor no sé si lo han notado que tiene una entrada extra por un lado ¿dónde está esta? abajo ah correcto esta que estamos viendo aquí y luego la parte de arriba tiene tres entradas ¿no es así? sí estamos viendo las tres esta es la tapa que tiene tres entradas entonces ¿cómo embona esto? pues aquí lo que están faltando es los pedazos de tubería ¿verdad? sí estas son solo las piezas que vamos a utilizar este está desfeccionado ajá entonces ¿de la entrada? ¿aquí? ¿o cómo es eso? bueno estas dos solo nos van a servir en el reactor correcto y estas nos van a servir para agregar el metóxido o para agregar las líneas de aire o agua según sea el caso ¿y por dónde va a salir el aceite ya? por la parte de abajo ah correcto ¿y esta tercera? ¿esta tercera? es un auxiliar o de fuego de aire por si se ingresa agua tiene que salir el aire ah correcto muy bien es el termómetro y la resistencia este es un termómetro universal ¿verdad? no es nada sofisticado sí es del que llevan los boilers, los calentadores de agua ¿no? o de coches o de coches, ándele muy bien ¿y qué nos dice respecto al sitio en que se va a colocar este el sistema? ¿ya hay alguno algún avance? pues solamente hemos acomodado una estructura que es un andamio usado igual para no invertir en estructuras mayores en ese andamio es que se va a colocar todo ¿podemos verlo rápidamente? sí aquí está el andamio ¿y entonces cómo va a estar aquí? aquí es uno de los andamios de construcción ¿verdad? sí son andamios comunes y corrientes ajá va a llevar otro de este lado aquí hacia esta parte para poder agregarle dos tambos más dos tambos acostados sí aquí va a estar ¿dónde va a estar el reactor? el reactor va a estar más o menos por esta área correcto ¿y el andamio entonces para qué? el andamio es una plataforma que nos va a servir para trabajar más fácil con correcto ya ve que de pie queda como por aquí así de alto ajá pues ya así ya no se hace más fácil correcto además para seguridad ¿no es así? sí facilidad y seguridad accidentes ¿y este? este es el auxiliar para los materiales que necesitemos los herramientas correcto ¿les faltan sus tablas? ¿o qué va a poner ahí? sí hay que armarlos todavía pues estamos viendo la estructura el esqueleto de lo que va a ser la parte de digamos infraestructura excelente bueno pues se notará que todo está haciéndose con tecnologías no adecuadas sino súper adecuadas pues adelante muchísimas gracias ingeniero gracias por aquí nos estaremos viendo mañana otra vez hasta luego